Muy buenos días, compañeros. Siendo hoy lunes 24 de julio, a las 9.27, le pido a mi compañera regidora si nos ayuda con el registro de asistencia. Claro que sí, con mucho gusto, Presidenta. Ciudadana Juliana María Alvarado Alvarado. Presente. José Mario Iñiguez Franco. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Oscar Ornelas Martín. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Habemos cuatro de siete, por lo tanto, tenemos quórum para poder sesionar y válidos los acuerdos que en ellas se generen. Entonces, siendo las nueve de la mañana con 28 minutos, damos por iniciada esta sesión número 22 de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido que me ayude con el registro, perdón, con el orden del día. Claro que sí, punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, tercero mediante oficio 350, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo. Solicito, solicito, se apruebe, vale de gasolina de 36 litros para el vehículo particular Toyota Ford, modelo 2010, para un traslado a León, Guanajuato, para alumnas de la Academia de Gimnasia, a Cajim, para participar en el evento, ranque número 237, AVE Fénix. Cuatro, oficio, 366, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicitando, se aprueben dos vales de gasolina por 27.6 y 36 litros. Punto cuatro litros para el vehículo particular Dodge Ram, guago 99 para las salidas calendarizadas del equipo de atletismo a Guadalajara y a Ocotlán. Quinto, por medio del oficio 370, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicite, se acuerde en esta comisión, turnar a la comisión de Hacienda una ampliación de presupuesto por la cantidad de 60 mil pesos para el proyecto 61 CIAC, apoyo al alto rendimiento, cuenta 382, gastos de participación de Copa, Jalisco, ya que el equipo de fútbol femenil sigue avanzando y el presupuesto restante no será suficiente para poder solventar los gastos de participación, que son transporte, alimentación, hospedaje, hidratación, entre otros. Punto número seis, puntos varios. Punto número siete, clausura. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar el orden del día, les pido por favor lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número tres, por favor. Mediante oficio número 350, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda, director de Fomento Deportivo, solicita, se aprueben, vale de gasolina, de 36 litros para el vehículo particular Toyota Reformo de los dos mil diez, para un traslado a León, Guanajuato, para alumnas de la Academia de Gimnasia ACA Gym, para participar en el evento ranque número 237, AB Fénix. Muy bien, pues esto es respecto a los apoyos que hemos venido dando de los vales de gasolina, ya que continuamos sin tener parque vehicular en Fomento Deportivo. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, me apoyen levantando la mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro, por favor. Claro que sí, oficio número 366, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, donde solicita, se aprueben dos vales de gasolina por 27.6 y 36.4 litros para el vehículo particular Dodge Ram Huaco 99, para las salidas calendarizadas del equipo de atletismo Guadalajara y Ocotlán. Muchas gracias, este es para que continuaran con su preparación, es para nuestro Club Deportivo de Galgos. Entonces, si están a favor, ¿tienen alguna duda o aclaración? ¿Algún comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, pueden apoyarme levantando la mano, por favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos en el punto número cinco. Claro que sí, por medio del oficio 370, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita a la comisión, se turne una ampliación de presupuesto por la cantidad de 60 mil pesos para el proyecto 61 SIA, apoyo al alto rendimiento, cuenta 3, 82 gastos de participación de la Copa Jalisco a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, ya que el equipo de fútbol femenil sigue avanzando y el presupuesto restante no será suficiente para poder solventar los gastos de participación que son transporte, alimentación, hospedaje, hidratación, entre otros. Muchas gracias. Pues este punto es porque el día de ayer domingo, las chicas jugaron ya sus cuartos de final, quedando con un marcador 4-1, ganándole a Tomatlán. El partido de vuelta lo van a jugar en Tomatlán. Y bueno, pues han tenido un paso casi perfecto y necesitamos tener la suficiencia presupuestal para pagar el arbitraje, para pagar las comidas, los viáticos y el hospedaje de las chicas. Es por eso que queremos hacer esta petición, pero turnarla directamente a Hacienda y Patrimonio, que son los indicados para poderla realizar. ¿Alguien tiene alguna duda o algún comentario? Si están a favor de aprobar que se turne a la Comisión de Hacienda y Patrimonio, les pido por favor me ayuden manifestándolo, levantando su mano. Si aprueba por unanimidad de los presentes, vamos al punto número 6. Punto número 6, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Bueno, un punto informativo, nos acompaña hoy el profesor César, nada más para que nos dé un esquema de lo que ha sido el seguimiento de los equipos, bueno, del equipo femenil de Copa Jalisco, y bueno, lo impactante que ha sido históricamente la asistencia en el estadio, la semana pasada, más de 1.500 personas en un partido femenil. Si están a favor de darle, por favor, la voz al profesor, le piden manifieste levantando su mano. Adelante, profe, buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos. Primero, agradecerles el espacio para comentarlo, y agradecer sobre todo a la sociedad tepatitlense, que nos ha estado siguiendo a través de las redes sociales, y participando directamente, apoyando a las niñas en el estadio Tepa Gómez. Como ya lo indicaba hace un momento la regidora, tuvimos una participación de aproximadamente 1.500 personas el domingo antepasado, y ayer se superó, al menos por 200 personas más, la asistencia. ¿Cuántas, perdón? Finalmente, estamos hablando de más o menos 1.700 personas las que hemos tenido para los partidos con las señoritas que nos representan. El día de ayer, en el encuentro contra Tomatlan, pues no fue la excepción, el apoyo de cada una de las familias, y también manifestar que ayer tuvimos presencia, gracias al apoyo de muchos de ustedes, de familias de la delegación de Capilla de Guadalupe. También ellas nos estuvieron acompañando por ahí en el estadio. A través de redes sociales, de las propias del gobierno municipal, hemos dado cuenta de cada uno de los encuentros local, y también tenemos una participación considerable. Estamos teniendo en cuenta que tenemos entre 250 y 300 personas siguiéndonos en tiempo real, y los acumulados a 12 horas son más o menos de 3.500 reproducciones de cada uno de los partidos. Entonces, bueno, la sociedad tepatitlense se está enterando de lo que nuestras jugadoras están haciendo, y nosotros pues seguiremos a la orden para apoyar las actividades de fomento deportivo y que corresponden a la Copa Jalisco y a muchas más. No es la excepción la Copa Jalisco, hoy mismo, hace unos minutos, estamos dando cuenta también de los eventos deportivos que se están llevando a cabo en Tabasco, y donde también hay una muy buena participación de tepatitlenses con destacados lugares, medallas en estos Juegos Nacionales. Es cuanto, regidora, y quedo a la orden para cualquier duda. Muchas gracias. Bueno, es un punto informativo, nada más para que estén enterados. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, pues muchas gracias, compañeros, por el apoyo, y pues nuevamente una felicitación a las chicas de Copa Jalisco que nos están haciendo soñar con esa copa. Bienvenida, don Ana. Bueno, vamos al punto número siete. Punto número siete, clausura. Siendo las nueve de la mañana con treinta y siete minutos, damos por clausurada esta sesión número veintidós de la Comisión Edilicia de Deportes. Muy buenos días, muchas gracias, compañeros.